Hola chicos y chicas, bienvenidos, el día es Blender y hoy vamos a crear un mini cuarto entonces comencemos vamos a crear una nueva collection, aquí decimos nueva y aquí vamos a crear la estructura vamos a hacer otra collection, aquí vamos a crear la cama y otra collection para otros bueno entonces vamos a empezar con la estructura, vamos a pasar este cubo aquí y vamos a ponerlo grande porque aquí va a estar nuestro cuarto, vamos a ir a modo edición vamos a quitar este de acá, esta cara y aquí sería nuestro cuarto vamos a crearle unas ventanas vamos a dejar de ver esta colección antes vamos a ponerlo un poco más amplio en X y también en Y vamos a crearle en esta parte una ventana entonces vamos a crear unos loops vamos a crear una ventana en este lado y en este lado vamos a crear una ventana en este lado vamos a crear una ventana en este lado y 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 en Macab Y vamos a ponerle random Entonces vendría siendo Desde por aquí el cuarto Vamos a ampliarla un poquito más En Y Y vamos a ponerle aquí Como una especie de muro Entonces vamos a adicionar Un cubo Vamos a ponerlo en esta parte Y el muro vendría siendo por acá Y ampliamos En X Y ampliamos en Z Entonces aquí quedaría nuestro cuarto Vamos afuera Y vamos a sacar un poco el muro Y vamos a reducirlo en D Y en el techo Vamos a hacerle también otra modificación Vamos a seleccionarlo Y acá vamos a extruir Y vamos a ponerle un poquito más pequeño con ese Y volvemos a destruir hacia abajo Para quedarle como esa partecita Donde van a ir las luces Listo, ya tenemos entonces como tal La estructura de nuestro cuarto Ahora Vamos a ir aquí a modo objeto Y ahora vamos a cuadrar la cámara ¿Listo? ¡Vamos! Listo chicos Ya tenemos la cámara Y quedaría así nuestra vista Listo Ahora vamos a crear nuestra cama Y lo vamos a hacer con un cubo Entonces ¡Vamos! Ahora vamos a colocarle el color a nuestro colchón Entonces el general Vamos a poner uno blanco Y para el de abajo Vamos a seleccionar uno nuevo De un color azul oscuro Más o menos por ahí Listo Asignamos Y ya tenemos los colores de nuestra cámara Vamos a ir a modo objeto Y adicionamos un plano Y adicionamos un plano Vamos a ponerlo encima Simulando como un cubrelecho Entonces Entonces Vamos por aquí Lo vamos acomodando Vamos a ponerle de una vez el color Que va a ser un azulito como el de abajo Pero un poquito más claro Listo Voy a quitar por un momento la estructura Para ver mejor nuestra cámara Entonces vamos a adecuarla Que quede amplia a los lados Y ahora vamos a ponerle unos loops Unos cuantos Y vamos a modificarle la parte de arriba Para hacerle como un doblez Entonces aquí seleccionamos Y vamos doblando Para que quede como Un doblez de nuestro cubrelecho Listo Ahora vamos a ponerlo en posición Y vamos a ponerle también unos loops De esta forma Y para que nos quede bien bonita Vamos a ponerle unas físicas Unas físicas de ropa Vamos a dejarlo con los valores que tiene en este momento Ahora vamos a ir a modo objeto Y vamos a seleccionar nuestro colchón Vamos a ponerle también unas físicas De colisión Vamos a activar aquí esta opción Para que nuestro cubrelecho No siga hacia abajo Vamos a modificarle aquí esta parte de fricción Volvemos a modo objeto Y seleccionamos de nuevo nuestro cubrelecho Y vamos a ponerle también un modificador Que se llama Solidify Ampliamos un poco Que no me quede muy grueso el cubrelecho Vamos a darle play Y como ven Y como ven Queda como muy rígido nuestro cubrelecho Entonces vamos a ir a modo edición Y vamos a subdividirlo otras veces Clic derecho y subdividirlo Y yo creo que ya con esta malla Va a ser más suave la caída Vamos a darle play nuevamente Y ya cae mucho mejor Ya tengamos nuestro cubrelecho en posición Vamos a aplicar los dos modificadores Recuerden primero El de arriba Hacia abajo Ahora vamos a crear nuestras almohadas ¿Listo? ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, ahora vamos a realizar nuestro tapete Vamos a adicionar un plano Y lo vamos a poner debajo de nuestra cama Entonces vamos posicionándolo Vamos a ponerlo debajo bien grande Ahora vamos a ponerle unas partículas Adicionamos una Y seleccionamos Hair Cabello Y vamos a darle check a Advanced Listo Vamos a modificar aquí el Hair Length Más o menos hasta donde lo queramos Y vamos a aumentar también el número Vamos a ponerle 10.000 En Hair Length vamos a bajarle un poquito más Que no nos quede tan alto Y ahora vamos a ir a Physics Y vamos a ampliar la opción Brownian Ahora vamos a Children Y vamos a seleccionar Simple Y ahí nos va a duplicar Nuestra Nuestros pelitos del tapete Vamos a disminuir el radio Vamos a ponerle 0.03 Ahora vamos a ir a Hair Shape Y vamos a revisar que tenga el check de Close Tip Y adicional a eso vamos a bajarle al Strand Shape Y vamos a dejarlo en menos 1 En Tip vamos a ponerle 0.01 Vamos a verificar en Render que esté nuestro check de Chow Emitter Ahora vamos a ir aquí a las opciones de Particle Edit Para mover un poco nuestra alfombra Aquí movemos como aleatoriamente Vamos nuevamente a Editar A modo Edición Vamos a ir a Modo Objeto Y vamos a ir a la Camarita Para modificar donde dice Hair Vamos a ponerle en estas opciones Strip Y si ven que la alfombra se pone como más Es gruesita Entonces en las partes que movimos el pelo Vamos a moverlo un poquito más Para que no se vea como tan diferente al resto Movemos un poco por aquí Un poco por allá Y tenemos esta textura Vamos a ponerle color a nuestro tapete Seleccionamos un azulito también Pero más oscurito Por ahí quedaría perfecto Y adicional a eso Vamos a ampliarle la opción que dice Sheen Vamos a ampliársela un poquito Y listo Y ya tenemos nuestro tapete Ahora vamos a ir a nuestras opciones de preferencia Y vamos a buscar Y lo vamos a activar Vamos a activar este Addons Listo Cuando ya lo tenemos activo Ahora vamos a activar nuestra estructura Vamos a acomodar Vamos a acomodar La parte de la cama y la alfombra Que quede en nuestra pared de alfondo Acomodamos también Nuestras almohadas Vamos a modo edición Para que no nos quede tan inclinadas Con R damos vuelta Listo Listo Vamos a modo objeto Antes de continuar Vamos a revisar algunas páginas Esta texture haven Que es donde podemos encontrar varias texturas Y aquí yo descargué la textura de la madera Que le vamos a poner a nuestro suelo Y también de un mármol Para nuestra pared Entonces aquí ustedes seleccionan Va a seleccionar digamos este Y me va a abrir una página Donde podemos bajar todo O solamente algunos que necesitamos En este caso yo utilicé el de diffuse Y el de normal Y ustedes pueden bajar todos Seguimos con este de HDRI Heaven Aquí podemos encontrar como Las diferentes escenarios de luz Podemos encontrar dentro o fuera Diferentes luces Aquí ustedes buscan Y en este caso yo busqué una Con arbolitos Creo que fue Esta Una parecida a esta La seleccionan Y aquí abajo Ya pueden encontrar Para descargarlas Yo bajé el de 2K Aunque ustedes Si tienen una máquina más Con más capacidad Pueden bajar El de alta resolución Listo Listo Y también está este D3 Model Heaven Donde encontrarán varios modelos Ya en 3D Para bajar el OVJ Y también existe otra página Ya se las muestro Que es este CGTrader Y aquí yo bajé Lo que es La silla Y Las cortinas Que voy a poner aquí En el cuarto Entonces Aquí ustedes pueden buscar Vamos a buscar Vamos a buscar la silla Y aquí nos da Como varias opciones De búsqueda En este caso Yo puse Free Y aparecen varias Que no tienen ningún costo Yo seleccioné esta La seleccionan Y ahí ya pueden descargarla Listo Estas son las páginas Y lo que utilicé Vamos a continuar Entonces Para poner Nuestro piso Entonces Vamos a modo edición Y vamos a seleccionar Todo nuestro piso Listo Ya lo tenemos seleccionado Vamos aquí a ponerle Un color Recuerden que el primero Es el color general Vamos a seleccionar Otro color Vamos a ponerle Un color X Y vamos a decirle Asignar Recuerden ponerle Las V Revisar si las tiene O si se las ponemos Ahora vamos a Shading Para ponerle Nuestro piso Entonces seleccionamos Acá El color moradito Y vamos aquí A buscar El de Texture Y vamos a poner El de Image Texture Y aquí vamos A abrir Lo que Descargamos De la página Entonces vamos a decir Open Y vamos a seleccionar Este de Playwood Que es nuestra Madera Y primero Vamos a poner El de Diff Seleccionamos Y Open Image Vamos a seleccionar Otra Image Texture Para poner Para poner el otro Y en este caso Vamos a usar También El de Row Vamos a buscar Uno que dice Bomb Cuadramos aquí un poco Y vamos a buscar Otro Que se llama Normal Normal map Buscamos otro Que es el de Mix RGB Entonces Vamos a conectar El de Diff A Base Color Y ya nos pone Nuestra madera Entonces Este lo vamos a poner Lo colocamos aquí Con el Mix Vamos a ponerlo En color Uno Y este lo vamos a poner En Row Y este es para darle Como Un aspecto Más a madera Ponemos otra imagen En este caso Sería El de North Y este lo que nos permite Es Ver más Detalle A nuestra madera Vamos a ponerlo Aquí En el Bump Y este va a ir A nuestro Normal map Y este A su vez Va aquí A las Normales ¿Saben cómo Cambió El aspecto De la madera? Listo Ya tenemos El piso Ahora Vamos a quitar Este muro Del grupo Vamos a decir P Y Selection El primero Es decir Que la parte Seleccionada La vamos a sacar De ese grupo Ya cuando lo tenemos Fuera Vamos a ponerle La textura De marco De la textura Que bajamos Ahorita Entonces Como ya lo separamos Vamos a quitar Estos materiales Estos materiales Que tenía Entonces Agregamos Uno nuevo Y ahora si Vamos a ir A Shading Vamos a adicionar Nuestras Image Texture Para poder Seleccionar Los archivos Entonces Primero Seleccionamos Adicionamos El de Diff Y lo ponemos En base Color Y ya nos Da Visos De nuestra Textura Vamos a poner El siguiente Adicionamos El de Texture Image Texture Y seleccionamos Lo que es El de Nord Y este Como va Directo A las Normales Vamos a Adicionar El Normal Map Y también El Bump Hacemos Las Conexiones Y ya Tendríamos Más Textura De nuestro Marvel Listo Vamos aquí Al layout Y ya Tenemos El piso Y la Pared Vamos a Ponerle También Color Al resto De las Paredes Vamos a Ponerle Un Azul Ahora Vamos a Importar Nuestra Silla Entonces Vamos aquí Import Y vamos A Decirle OVJ Vamos Al archivo Que nos Descargó Sería Este E Importamos Vamos A Adecuar Nuestra Silla Vamos A Ponerla Pequeñita Y La Vamos A Poner En Toda La Esquina Damos Vuelta Listo Ahora Vamos A Importar También Las Cortinas Igual OVJ Y Seleccionamos Nuestro Archivo En Este Caso Descargamos Este Y Aquí Ya Tenemos Las Cortinas Entonces Las Vamos A Poner En Cada Ventana Listo Vamos Listo Chicos Entonces Vamos A Seleccionar Nuestra Silla Vamos A Modo Edición Y Vamos A Cambiarle El Color De 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 Patas Entonces Vamos Aquí A Poner En Modo World Friend Y Vamos A Seleccionar Con B La Parte De Abajo Vamos Vamos Acá Y Adicionamos Un Nuevo Color Vamos A Ponerlo Negro No hay Negro Entonces Vamos A Poner Uno Nuevo Y Seleccionamos Asignamos Listo Ya Tenemos Nuestra Silla Vamos Aquí A Modo Objeto Vamos A Crear Aquí Una Nueva Collection Donde Vamos A Poner Nuestra Lámpara Y Vamos A Adicionar Entonces Un Cubo Y Vamos A 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 Bien Pequeñito Listo Vamos Listo Chicos Ya Cuando Tenemos Nuestra Parte De La Lámpara Vamos A Ponerle Una Inco Esfera Donde Va A Ir La Luz La Colocamos Vamos A Poner La Pequeñita Vamos Vamos Ponerlo Dentro De Nuestra Collection Ahora Vamos A Adicionar Nuestra Luz De Punto Y La Vamos A Poner En Toda La Mitad De Nuestra Ecoesfera Vamos Vamos Aquí A Modificarle Los Valores Vamos A Ponerle En Power 500 Watts En Especular Vamos A Bajarle Un Poquito Y En Radios Vamos A 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 Vamos Ponerle Un Material A Nuestra Parte De La Lámpara Entonces Vamos Aquí Creamos Uno Nuevo Vamos A Ponerlo En Mix Porque Vamos A Ponerle Dos Tipos De Materiales El Primero Vamos A Ponerle Un Glass Y Nuestro Segundo Material Vamos A Ponerle Un Transparente En Esta Parte Si La Vamos A Poner Del Color Negro Que Ya Tenemos Ahora Vamos A Ponerle Unas Luces Tipo Aria Listo Vamos Vamos ahora vamos a ponerle un ambiente en este caso vamos a usar el hdri que descargamos vamos aquí a nuestro word seleccionamos nuestro archivo listo ya lo tenemos ahora vamos a modificarle a nuestras luces de área el power y el color vamos a ponerle este tono como amarillo clarito igual al otro listo ya tenemos nuestras luces vamos a ver cómo nos está quedando y yo creo que queda muy correcto recuerden ponerle en render cycles listo vamos a hacer rendir y y y y y y Listo chicos, este es el resultado del render Espero que hayan aprendido un poco más sobre Blender Y recuerda, si te gustó por favor dale like a este video Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos diseños Y no siendo más, me despido, que tengan un excelente día Y nos vemos en el siguiente video ¡Chao!